Es un problema de ellos, de su mala gestión, de su ineficacia, de su incompetencia. Y, desde luego, cuando se están tomando medidas como las que se están tomando, lo que no puede ser es que el pagano sea el ciudadano, que el pagano sean los sanitarios, el personal sanitario de los hospitales, de los centros de salud y de los consultorios médicos.